la prensa por el afán de captar más cosas miente o tergiversa claro entonces pone titulares que a la gente entra y que entonces se empieza se empieza a pelear eso y se genera una bola de nieve tremenda bueno eso pasa también con lo que es salud y ciencia todo el tiempo están buscando titulares nuevos pero bueno bueno claro bueno no sabes lo que pasó está lo mismo la gente te mandan un vídeo que de un choque un choque muy típico un choque pa y de repente dice hola si quieres hacer un queque a ver así que se muestran una cosa tras una tragedia para decirte te quiero hacer un consejo o tenemos las mejores ofertas en ventas de libros es lo mismo es lo mismo que te estoy diciendo el sensacionalismo para captar algo porque a la gente no le agarras la atención si no es con algo tremendo bueno aquí con el miedo el tema de la salud tiene que con el miedo ahora más que con el bienestar y todo viste se transforma en lo que es salud después se transforma en política lo que es ese miedo se transforma en política y esto se transforma en la caja del panda estoy aquí con andrés o guino yo estoy con jorge alis y un placer vamos a conversar de un tema que que la verdad que me hubiese gustado este tema hablarlo de una manera mucho más perfecta te gustaría mira es un tema que lo hablaría pero para no para no tener errores exactamente justamente vamos a hablar sobre la perfección este es un capítulo bueno yo en general siempre recibo recomendaciones de las personas que atiendo o las personas con las cuales converso que que me comentan sobre el podcast y esta es una sugerencia de una de mis consultantes sobre justamente el perfeccionismo y esta idea nace un poco ah bueno es que quiero decir eso bueno se abre la puerta andrés dijo algo que también te invitamos a vos si no nos conoces y se casas encontrás este programa donde sea que estés en américa latina estamos desde chile en santiago de chile desde el barrio de ñuñoa en santiago en el sur del mundo yo soy argentino andrés es chileno japonés chileno japonés y yo soy argentino 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 y juntos hacemos este programa desde la desde la salud y desde la posibilidad de la mueca de la risa que nos lleve a una sanación tú sabías que este programa es inclasificable hasta el momento sabías todo esto otro de mis consultantes que es periodista a propósito de que no voy a decir los nombres por supuesto me decía que no sabía dónde ponerlo en realidad si era un programa de humor o de salud o desarrollo personal porque una cosa un poco particular si esto es como un sándwich que tiene palta mermelada tiene está bueno primero que está bueno hay algo que me está gustando no tiene imagen algo que cuando a mí me empieza a gustar vos decís hagámoslo con imagen entonces tiene que ver que esto es solamente es como es como radio que acompaña pero como hay una afán de mostrarse de mostrarse y demostrarse el que nosotros lo hagamos de otra manera también es algo inclasificable como decís y que lo interesante es que que tenga un poco de todo y que y que sea distinto entonces de ese lugar parece que vamos bien yo creo porque lo que pasa es que justamente por eso lo que me propusieron fue hablar sobre la la perfección porque y ahí yo voy a sacar una una idea de rafael cabada a propósito escuché uno de los de los programas de ustedes donde estaba hablando sobre la meritocracia ya como está bueno eso lo conversamos en algún capítulo también esta tendencia por lo menos en en la población de chile de de pensar que si nos esforzamos mucho si nos portamos bien si seguimos las reglas y si logramos lo que se espera nosotros vamos a ser felices o recibir un premio o ser un premio que no sabemos es el premio tenía que ver con con bueno trabajar sacar una carrera como un perrito bien portado y qué pasó eso no ocurrió la gente trabajó la gente tuvo su casa tuvo su perro su quincho su gato su cosa y la felicidad nunca llegó no sucedió y qué está pasando la alegría ya viene no no estoy hablando de la felicidad no estoy hablando de política estamos hablando de la vida cotidiana de todos ya y todas así lo que suene mejor porque son ya y la leche la leche una agüita de hierba una agüita de hierba que me querían servir café yo no tomo cafecito yo estoy tomando un café turco de acá del turquís que es un local que viene mira te viene la la cosa de hierba y que nos trae una agüita de hierba que son amables bueno y qué es lo que sucede bueno después de eso en este momento estamos viviendo una situación muy particular que me toca ver frecuentemente o sea la felicidad no llega tengo todo y no llegó y no llegó y no llegó qué hago bueno y mucha gente llegó sin sentido y empezaron con trastornos de presidios y un montón de problemas psiquiátricos que eso que está pasando en este momento ni hablar de adicciones ni hablar de diferentes conductas para poder distraerse a propósito no sé las apuestas consumen alcohol un montón de cosas pero sí no que se transforma todo en el que el que no tiene eso lo quiere tener y el que lo tiene lo quiere abandonar también porque es así porque el tipo que tiene la vida aburrida y se yo quiero ir a apostar al casino salir tomar emborracharme pero lo otro desde la enajenación no se disfruta no no es un placer es como algo que lo hago porque no soporto la crisis de baño lo que pasa que mira esto tiene una explicación más llamémoslo más antroposófica que tiene que con lo siguiente nosotros como seres espirituales venimos a hacer una experiencia en este plano físico y esta experiencia se ha dado en diferentes periodos de una manera cada vez más compleja en el tiempo o sea que significa que nosotros como conciencia empezamos a tener diferentes tipos de experiencias desde la más simple a la más compleja y también empezamos a relacionarnos con el mundo físico de una manera más intensa y también se dio otro fenómeno es que empezamos a conectarnos más con nuestra individualidad pero eso es negativo ¿no? acuérdate que no hay negativo positivo estamos haciendo una descripción entonces positivo mal está malo entonces neutre es malo no estoy describiendo otra cosa estoy diciendo así estoy diciendo otra cosa así como suavecito con el profesor ese medio bipolar el individualismo de Asia lo que pasa es que más bien el tema el término correcto sería sería yoidad más que porque la gente hablaría como de egocentrismo y la idea tiene que ver con darse cuenta de que este mundo no va a avanzar si no se trabaja desde el individuo ¿ya? o sea el primer el granito de arena lo hago ¿para qué voy a hacer esto si no nadie lo hace? pero parte de uno es al revés ok entonces ¿qué es lo que sucede con esto? ¿esto en qué se refleja por ejemplo en la vida de ahora? que mucha gente está colapsando en su forma de trabajar donde han dedicado mucho tiempo a estar con un jefe o con una institución o una estructura que les dé órdenes de cómo tienen que hacer las cosas entonces están emergiendo los emprendimientos ahora y el emprendimiento es una imagen de esta yoidad que está empezando a emerger con más intensidad ¿ya? entonces mucha gente está o dejando sus trabajos porque también está sucediendo que antiguamente bueno mucha gente pensaba que pudieran trabajar por ejemplo en un banco y quieren terminar ese banco jubilado pero ya no está pasando eso están echando claro una cantidad de importantes personas desde diferentes instituciones bancarias y otras más y entonces esa seguridad que existía ya no existe ¿eh? ya un paréntesis esto ¿por qué se cansó la gente? pues está esperando algo ¿se cumplió algún ciclo de algo que nos hizo entrar en me cansé de esperar? es que acuérdate que tenemos nosotros dos mil años de historia religiosa llamémoslo así donde está la imagen de que si te portas bien vas a recibir un premio ¿ya? y la gente no recibió ese premio toda esa crisis espiritualidad también tiene que ver tiene que ver con eso entonces en este momento estamos con una crisis porque el esforzarse mucho el trabajar mucho el ahorrar mucho el aguantarse mucho el postergarse mucho no está trayendo esa felicidad porque también la imagen era yo quiero que mis hijos sean felices y en este momento hay muchos adolescentes que tienen literalmente todo lo que necesitan en términos materiales y están más angustiados que sus padres ¿ya? y yo atiendo a muchos papás que están muy complicados porque sus hijos no saben lo que quieren pero están muy angustiados y tienen lo que necesitan yo no digo que son millonarios pero digo que tienen lo que necesitan porque es una manera de quemar etapas de una manera tremenda yo creo ¿cómo apurarse dices tú? apurarse a vivir o sea los 12 años manejan a los 13 ya toman alcohol y después claro como que se normaliza algo hacia mismo quizá de la forma de de no poder contener a un niño de que no puedes le pones límite y te empiezan a odiar y entonces está en la mezcla de bueno te dejo pero y se permite mucho y yo creo que hay una quema de etapas me parece que uno está haciendo la cosa más rápido lo que pasa es que en nuestro caso como nosotros no pudimos quemar etapas porque nosotros nosotros no podíamos hacer nada porque había que trabajar solamente había que estudiar y aguantarse entonces y no queríamos que los otros sufrieran nos fuimos al otro lado no vamos a hablar como de de viejo así como de gente vieja como los tiempos pasados fueron mejor pero pero el el esta esta locura de de recibir todo el rato información como ese sonito que se acaba de escuchar el celular como que no te permite conocerte internamente para saber cuáles son y antes había un aburrimiento que te permitió lo que pasa es que que es lo que creo que sucedió ahora que es lo que estoy viendo y por eso te lo quería comentar que bueno como no sucede nada con el esfuerzo ahora tenemos otra motivación que es ser lo mejor posible de uno ya y que es lo que yo me río que yo sé que se va a enojar ser la mejor versión de ti mismo ya ser que la mejor versión de ti mismo ya eso en un inicio puede sonar muy bonito ya muy motivante muy positivo sin embargo hay un mensaje escondido de que tú estás mal de que podría estar mejor porque hay maneras de decir que no estás bien donde se te dice podría estar mejor no es decir que estás mal es decir que estás mal sin decirte que estás mal si uno hace eso todo el rato ahora que lo decís claro yo te puedo decir oye en vez de decirte que bien te ves podrías arreglar un par de cosas por ejemplo no te estoy diciendo que te ves mal pero podría estar mejor pero uno también lo hace con los hijos y con los amigos y con mucha gente y eso es una especie de truco de truco de venta también entonces ¿qué es lo que sucede? tenemos en este momento una gran cantidad de ofertas de caminos para llegar a ser así ¿y qué es lo que sucede? como el ser humano en este momento está individualizándose y se necesita emprender y se necesita desarrollo personal el desarrollo personal se convirtió en una de las principales ahora industrias para las personas que necesitan hacer este camino y aquí empieza el problema porque como se mezcla un poco con el tema comercial y el tema comercial busca de alguna manera yo no soy publicista pero entiendo que la publicidad se busca crear una necesidad que no existe como tome tal bebida por ejemplo utiliza tal cosa yo instalo una imagen de que tú estás incompleto de que te falta de que puedes estar mejor y que si te esfuerzas te va a ir muy bien y para eso hay una metodología que yo te voy a ofrecer a un determinado valor con una determinada literatura y y pronto porque estamos con la oferta porque después ya se ha acabado la oferta llame ya llame ya la llama que llama pero es es el horario donde más plata gana la televisión por supuesto en el momento que tienen estos programas de llame ya por supuesto por supuesto pero por eso te decía porque hay un deseo de consumir algo entonces vuelvo a esta imagen mucha gente siente que está incompleta que está bien sentir eso o sea es parte de la experiencia pero sienten que tienen que estar mejorando permanentemente y eso las estresa en tener que estarse formando permanentemente entonces por ejemplo también tengo un grupo de pacientitos que tienen habilidades maravillosas para ayudar al prójimo me van a escuchar con lo que estoy diciendo y se van a acuerdan que estoy hablando está hablando de mí tengo pacientes que tienen una excelente capacidad de ayudar al prójimo eso significa que se preocupan por lo demás y no por ellos no no estoy diciendo eso estoy diciendo que sus habilidades no no estoy diciendo eso dijiste que está todo mal reumatril reumatril para ti y para tu familia para ti y para tu familil tres cápsulas todos los días la aseguro un sueño seguro reumatril reumatril y nunca más sentirás dolores de prostatil pero porque bueno porque de alguna manera también empiezan a atrapar a la gente que menos plata tiene bueno si vuelvo a la imagen de hay un grupo de personas específicas que quieren hacer un camino de desarrollo personal y quieren ayudar a los demás haciendo eso y que es lo que sucede que muchas de estas personas creen que no son lo suficientemente buenas y están constantemente comprando productos de estas personas que dicen que saben que es lo bueno para ti para que tú estés bien entonces que el curso del desarrollo de esto que el curso del aprendizaje del otro que la meditación del otro que el colorcito del otro que el símbolo del otro y te arma un collage perfecto un collage y además un collage eterno porque como somos occidentales el occidental divide las cosas en niveles nivel practitioner nivel master nivel así lo hacemos acá nivel 1 así somos los occidentales lo dividimos todos en niveles y ahí está la jerarquía por ejemplo te enseño ya por utilización del boldo boldo nivel 1 boldo nivel 2 boldo nivel 3 es que así somos pero puede estar acostado eso claro puede ser boldo por ejemplo con agüita caliente boldo con agüita fría y boldo con manteca por ejemplo es que así somos porque además así se vende así se vende bueno pero no te olvides que están las estafas piramidal que tiene que ver un poco esto como lo que vos decís tiene que ver con eso o sea el que pone la platita ahora se la lleva y todos saben que el último va a cagar porque se van a ir todos claro pero lo que quiero decir con esto que yo no digo que estas cosas no tengan que existir lo que quiero decir es que para mí la trampa es que se te diga que estás mal que estás incompleto que siempre tienes que estar aprendiendo porque esta imagen de por ejemplo que debes tener una rutina diaria con ciertas características para que te vaya bien tienes que levantarte una determinada tienes que alimentarse de ciertas cosas tienes que hacer cierto tipo de ejercicio tienes cierto tipo de lectura o sea es una vida que tú por ejemplo por ejemplo ahí está la explicación y eso que genera un estado de neurosis finalmente uno se pone neurótico con esto porque eso o sea está bien si uno se acuesta naturalmente temprano está perfecto pero cuando la persona tiene otra naturaleza y trata de adaptarse a eso porque piensa que está mal porque como yo estoy defectuoso porque no soy la mejor versión de mí mismo tengo que hacer eso y el problema es que no me funciona eso es lo que puede suceder no me funciona levantarme a tal hora o tomar tal cosa o hacer tal ejercicio o tales meditaciones esa es la típica historia que uno dice ¿cómo hago para sacarme esto que yo soy así? ¿no? como que me quiero estirpar la idea mi preocupación de no sé bueno para eso hay un taller que se puede tomar que dura un fin de semana que puedes hacer que lo auspicia reumatril reumatril capaz que ver es que el producto quizá existe también yo creo de más reumatril extracto de goldoliofilizado claro es como ¿cómo se llama esto cuando está trombosón trombosón se toma un trombosón y todo le chupa un huevo yo tengo un amigo que puso un nombre gargajol para la bronquitis y otro para la diarrea se llama chantol corchón corchón se corta la diarrea de inmediato pero porque los nombres tienen mucho que ver con eso también por supuesto pero volviendo un poco a lo otro que te decía el tema es que yo no tengo problema con que hayan productos y cosas así el tema está en que se genera una angustia en las personas hay gente que está muy angustiada porque se sienten que están mal que no están completas que tienen que seguir haciéndolo porque muchas personas toman talleres sienten que no lograron lo que se les prometió y se les instalan la idea que es culpa de ellos no lo aprovecharon porque en realidad es un problema tuyo pero yo te puedo ayudar podemos hacer otro taller otro curso u otra cosa está bien que hayan talleres está bien que exista esto pero creo que ahí se mezcla esta cosa como comercial esta necesidad como de facturar que están hablando ahora que yo te enseño a facturar rápido que tengan más alumnos en cantidad pero no solamente en calidad y bueno esta promesa como te decía instalada de que tú tienes que llegar a un estado de perfección que te va a llevar a la felicidad otra vez porque es en la trampa como lograste la felicidad atrás de la meritocracia ahora va a ser atrás del esfuerzo para que tú seas lo mejor posible que no sabemos porque ese estado no lo conocemos tampoco no lo sabemos yo creo que mucha gente que dice que llegamos a ese estado yo creo que son estados transitorios y si piensan que no lo han logrado mucho tiempo yo creo que están mintiendo no lo creo en realidad yo veo como la imagen de esto que vos decís de los niveles si si un ser humano se conforma se comporta te ahogaste te vas a dar una vista no de los niveles pero los niveles claro esto que vos estás hablando nos ponen que nosotros tuviéramos cinco partes ¿no? uno dos tres cuatro y cinco y a vos te vos decís y uno siempre compara como le sacaría la parte dos a este y se lo pondría al otro ¿me entendés? haciendo el ser humano perfecto es como le voy a sacar este es enoja si no fuese rabioso yo lo voy a cambiar en que no sea rabiosa o rabioso o rabiosa lo que sea y nos empecinamos en cambiar a alguien cuando en realidad yo creo que lo que hay que ver es que nosotros tenemos que cambiar eso de alguna manera que nos hace mal el espejo con el otro o sea tenemos que cambiar pero no tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos eso es lo que quiero decirte porque también puede estar en la imagen de como en el otro ves tú porque también es un juego como tú ves que el otro es un espejo de ti tú tienes que trabajar es tu problema ¿ya? tú estás mal esa es como la imagen que se instala ¿ya? y a veces pasa que uno ve este tipo de cosas para mirarse más compasivamente más amablemente y no tratar de arreglarse a eso será como llevar esta imagen de aprender más que tratar de arreglarse es decir estoy mal cuando uno hace eso se torna menos exigente con el prójimo también ¿ya? porque eso también pasa también sucede que cuando también uno se pone muy esta imagen de bueno no sé yo logré con estos retiros un nivel de conciencia más elevado yo estoy sobre ti entonces yo puedo dictar cátedra sobre cómo tú tienes que mejorar pero eso también es una ilusión no es así o sea eso vos lo podés si conocés a alguien seguramente hay gente que te seduce según lo que dice o cómo se mueve en la vida hay veces que hay gente que tiene un aura especial que camina si vas a tomar un taller y esa persona te transmite te da cosas bueno vos crees pero ya de ahí a irnos a la a romper la secta o ir a la secta bueno todos los humanos queremos tener ídolos todos los humanos queremos adorar a alguien y también tenemos ganas de el chileno de echarle culpa a alguien también arma el ídolo y lo hace mierda el chileno el argentino también yo creo no ah no lo hace mierda lo adora hasta la muerte el argentino se banca al ídolo y lo cubre me miente no bueno pero tiene cosas buenas es como equilibra entre lo bueno y lo malo como si como si estuviera bien eso pero en realidad lo que no quiere es perder el dolor el dolor de que se te caiga la estantería que de alguna manera tiene que ver también con lo que hablamos claro o sea es como como es un no sé el jugador de fútbol hablando de Maradona es un jugador de fútbol maravilloso pero es un drogadicto entonces como ya si hablamos de esto entonces Maradona está bien no es no es no es algo porque hay gente que te dice ¿por qué defendés a una persona que se drogó que es un mal ejemplo de tal tal claro porque estamos hablando de lo imperfecto claro de lo humano estamos hablando de lo humano de lo humano si lo otro es una idea sobre las cosas entonces ¿qué es lo que sucede? hay personas que para ganar dinero instalan una imagen de algo que no existe y te venden que lo puedes lograr ¿ya? pero esa es la trampa entonces ¿qué pasa? si la persona siente que está incompleta en el fondo no se ve a sí misma le cuesta verse a sí misma va a gastar mucho tiempo y dinero en tratar de mejorar algo que no hay que mejorar en realidad ya no estoy diciendo que uno no pueda cambiar aspectos de sí mismo que pueden ser o sea que pueden ser mejorables ya eso no estoy diciendo pero no hay que partir de la base que uno está mal que está incompleto que está fracturado que es muy difícil eso que decís o sea es muy difícil yo todo el rato estoy pensando que lo hago mal pero para eso puedes tomar trombosol trombosol preparado para tus articulaciones y te desarma la trombosis mental porque también uno tiene esas trombosis psicológicas porque mirá ¿por qué se llama conciencia? ¿qué cosa? la conciencia la conciencia ¿por qué es conciencia? ¿por qué? si existe la ciencia en la conciencia no tendría que ser tan razón razón desde la razón ¿no? buscar la razón claro pero es que cuando hablamos de razón estamos hablando de uno de los de los componentes de la conciencia que es que hace referencia a una capacidad intelectiva porque también la conciencia abarca nuestra percepción de vitalidad abarca nuestra conciencia corporal abarca también nuestra conciencia emocional son muchos aspectos que nosotros podemos entender como una totalidad que se puede llamar espíritu ¿ya? ok entonces como te llevo yo a la imagen de que somos conciencia en general o espíritu si quieres ponerlo así espíritu es una experiencia en el mundo físico esta experiencia si lo podemos poner de alguna manera es perfecta en sí misma pero no es mentalmente perfecta porque no es lo que esperamos nosotros desde la cabeza no lo es pero podemos hacer un trabajo interior para darnos cuenta que todo lo que está sucediendo es perfecto finalmente pero no es lo que nosotros esperamos o sea es perfecto pero para nosotros no es perfecto en este mundo no o sea cuando estamos acá y nos olvidamos de quienes somos y empezamos todo este show este show llamado este show llamado vida o biografía claro no se vive así con el tiempo eso es perfecto más allá de todo porque uno cree que un accidente una muerte una muerte inesperada la muerte de un niño es algo imperfecto de la vida claro claro sin embargo ¿de qué manera le podemos decir que la vida es imperfecta? si es increíblemente increíble lo que sucede y que no para nunca si pero es que acuérdate que todo lo que nosotros vemos como mundo occidental nos hace vivir en la mente todo el tiempo entonces nosotros nos vemos la vida si quisiéramos entender más cómo funciona la vida tenemos que ir a la naturaleza ahí no tenemos cuenta cómo las cosas son perfectas pero no para orinar en un árbol puedes orinar en un árbol si pides permiso si no te van a pegar en el bocas caso los espíritus del bosque se hace eso o pedir permiso claro tienes que pedir permiso siempre tienes razón y aunque sea una una lavanda aunque sea una lavanda claro no le pedís permiso lo tiene una lavanda si porque después de eso bueno hay gente también por eso te decía todo lo que nosotros llamamos sobre natural es utilizado actualmente para generar miedo solamente no para generar sabiduría no para generar respeto ya entonces existe un mundo natural existe un espíritu en la naturaleza también con los cuales podríamos aprender mucho pero si nos quedamos en esta fantasía humana de que estamos en este mundo que no hay nada más que nosotros y que tenemos que esforzarnos para llegar a algo que ni siquiera sabemos que es que genera eso neurosis eso es todo lo que genera personas neuróticas esa neurosis apoyada y y totalmente en el para dar lo mejor de sí mismo para dar lo mejor de sí mismo o para sacarle al otro te lo pongo no es eso porque yo creo que uno tiene que dar lo mejor pero no ser el mejor eso es lo que quisiera diferenciar cuando hay gente que dice tú estudia teatro pero ser el mejor actor no, ser el mejor actor da lo mejor de ti cuando lo haces buena no, no seas el mejor no es necesario ser el mejor da lo mejor de ti eso sí se puede pero se puede en cualquier cosa cuando trabajes cuando estés con tus amigos cuando compartes da lo mejor de ti eso sí pero no es ser lo mejor o ser el mejor cuando yo siento que en un escenario di lo mejor de mí con el esfuerzo y sobre todo la honestidad de no tapar nada no tapar lo aparentemente imperfecto logro quedarme tranquilo ahora que te estoy diciendo esto nunca lo había pensado porque yo te digo a vos es difícil no pensar un lunes en la mañana que uno tiene algo que no uno busca yo me despierto así es como a ver la muela esa que me duele me sigue no fui acá no llamé por teléfono no hice esto no pedí el trámite como que busco todas las cosas imperfectas y me las meto adelante como para sufrir muchas veces lo peleo y una cosa de algo que me hace bien y me da fuerzas me saca de ese pesimismo ¿cómo? ¿cómo es que alguien está escuchando y que diga y seguramente decir Andrés decí algo que me abra que me dé dame la fórmula dame la luz fácil tienen que tomar un taller con nosotros ¿qué vamos a hacer? y trombosón exactamente os pise a aportar laboratorio con nivel 1, 2 y 3 y con un libro que acabamos de escribir nosotros ahora para eso no eso es mentira no lo hicimos no hemos escrito ningún libro todavía no quién sabe no pero pero no vuelvo es que como te decía a ver cuando uno tiene la imagen de que tiene que hacer algo para estar mejor quiere decir que parte de la base que está mal y lo que quiero decir yo es que más que estar mal estamos desconectados eso 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 quisiera explicar ¿cómo me doy cuenta que estoy desconectado? bueno primero buscando buscando en el día a día el enchufe el cable el enchufe no no mira te doy una explicación que da la espagiria la alquimia que son disciplinas que amo muchísimo que explican que mira por ejemplo cuando los alquimistas la gente piensa que el alquimista es una persona que busca convertir el plomo en oro ya esa es como la imagen típica claro uy que bueno ¿no es cierto? esa es la imagen entonces ¿qué es lo que sucede? el alquimista no busca convertir el plomo en oro el alquimista sabe que el plomo es oro sabe que es oro entonces lo único que tiene que hacer es sacar aquello que impide que el plomo sea oro pero el plomo ya es oro entonces muchas personas uy que lindo eso es lo que te quiero decir entonces muchas personas ya son entonces no tienen que esforzarse para algo para convertirse en algo porque ya lo son ok pero para sacar lo mejor ese es lo mejor lo mejor del plomo claro pero lo mejor del plomo no es es que no hay que no es luchar para sacar lo mejor sino que es sacar lo que no es primero claro ya porque lo que conversamos en nuestro programa uno usa la mitad de la vida por lo menos nuestra generación tal vez los más jóvenes es un poco distinto uno usa la mitad de la vida para construir una personalidad para sobrevivir yo soy esto yo soy tal nacionalidad soy tal profesión soy tal clase social tal identidad sexual por ejemplo pero después uno se da cuenta que eso no es tan importante y dedica su energía a desidentificarse con eso a sacar eso sin saberlo a veces sin saberlo peleando a veces sin saberlo porque ahí está esa intranquilidad lo que pasa es que y eso se hace en los septenios cuando uno entra a los 42 años que entra el septenio de Marte estoy entrando tú estás entrando de nuevo de nuevo tienes razón estás entrando de nuevo no cuando uno entra a un septenio que está asociado a Marte que tiene que ver con la verdad y la coherencia te empiezas a enojar con cosas que ya no quieres en tu vida entonces uno empieza a perder amigos empieza a dejar trabajo se empieza a separar y ahí se empieza a caer tu mundo se empieza a derrumbar porque tú te identificabas por ejemplo con la familia te separaste dejaste ser marido el nido vacío nido vacío te identificabas con la profesión jubilaste se acabó de eso te identificabas te identificabas con el dinero también jubilaste o tal vez te despidieron del trabajo dejaste pertenecer a un grupo social y empieza la gente con lo imperfecto del cuerpo que eso le da mucha inseguridad claro pero es que ahí también está hay una instalación de cómo debe ser el cuerpo ese también es un truco es una imagen es que por eso digo que tenemos hecho por ustedes por ustedes quienes los médicos no los médicos no los médicos no porque los médicos serían individualismo de la salud sino la burocracia es que como te decía la medicina lamentablemente los que hacen trombos no la medicina como todas las áreas del conocimiento han sido influenciadas por la industria todas todas la nutrición la medicina la construcción todo todo las partas las partas el aguacate el aguacate la palta la palta todo ha sido entonces por eso te digo yo que pero volviendo ordenemos de nuevo acá lo que te estoy diciendo entonces la trampa tiene que ver con decir que tú tienes que esforzarte para estar mejor para ser mejor para llegar a ser algo pero lo que te estoy diciendo que es lo que lo que estas fuentes declaran es que tú no tienes que ser nada porque tú ya eres eso y gastaste mucha energía tratando de ser algo que no eres pero con ese que no eres es con lo que la gente paga el alquiler y la plata tú puedes seguir pagando el alquiler pero pero darte cuenta y no identificarte con eso tanto claro pero digo que de alguna manera la gente todo el día es algo que llega a su casa se lo saca y deja su su máscara y su escudo algunos y otros no lo hacen y otros no claro algunos siguen porque a ver es como jugar como los niños hacen eso se ponen un personaje juegan lo hacen y después vuelven a ser ellos mismos otra vez entonces lo que dice aquí trabajen hagan sus cosas pero no se lo toman en serio y no es un buen ejercicio ahora que te lo acabo de decir eso de que por ejemplo estás vos si estás escuchando esto llegaste del trabajo decís voy a sacarme la coraza el escudo y todo lo que usaban los gladiadores porque salir al mundo en este momento es de gladiador salir lo taco el metro el bus lo caro tardar mucho en ir un lugar a otro la inseguridad el miedo que te provocan es de gladiador sacate la máscara esa que vos sos que en realidad sos para los demás pero no sos para vos mismo claro pero podés jugar con ella porque hay gente que tiene la imagen extrema como que tengo que ser una persona completamente desadaptada y no tiene que ir con eso tiene que conjugar el juego de la vida pero saber que es un juego esto que todo esto que nosotros vivimos es un invento que nosotros creamos entonces toda esta imagen que le digo a la gente a ver con la complejidad biológica que nosotros somos imagínate oro espermatozoide generan retina dedos uñas ojos arteria aorta callado aórtico testículo ovario y la complejidad biológica es tan grande que no tiene ningún sentido que uno gaste toda su energía para cuotas de una tarjeta comercial hay gente que reduce su vida a eso solamente entonces no me pueden decir que esta vida no es maravillosa bueno cuando la gente pierde la salud se da cuenta de eso cuando la recupera eso sí es cierto cuando la persona deja de caminar y empieza a caminar de nuevo o cuando tuvo un cáncer y salió afortunadamente de eso ven la vida de otra manera lo que pasa es que también yo me siento un tipo afortunado a pesar de que vengo de una familia no de estudios mis viejos no han tenido estudios solamente ni secundarios mis viejos tienen primaria no han terminado mi mamá creo que terminó en un momento de la secundaria pero y me inculcaron no sé a estudiar cosas y tuve la suerte de eso de que me dieran estudié música de chico estudié dibujo estudié teatro pero hay personas ¿cómo haces? ¿qué pasa si una persona que no tuvo esa posibilidad de niño grande y que escucha esto y tal le parece ¿cómo esa persona puede tener una la capacidad de conocerse? aunque es que al mirar la vida no tiene que ver con ser más inteligente o más capaz intelectualmente de hecho todas las personas cuando se van a morir ninguna hace referencia a me hubiera gustado tener más estudios o haber tenido más títulos todos hablan de cosas que son experiencias tenés razón porque quizás la educación que nos dan también no tiene que ver con aprendemos a conocer nosotros mismos que ahí sería es que la educación que uno tuvo ahora yo sé que las cosas están cambiando pero la educación que uno tuvo era una educación destinada a trabajar claro ese era el propósito tener plata sobrevivir eso es todo pero el estudio era imaginate que estamos en Chile y el gran dilema en este momento de Chile es condonar o no el CAE que es para los que no viven en Chile el CAE es el crédito con aval o garantía del Estado que le daban a la gente la posibilidad de estudiar y después cuando vos entrabas al mundo laboral devolvías la plata mucha gente no pudo devolver nunca mucha gente se hicieron lo boludo y dijeron que lo pague Magoya y jugaron con eso ahora un poco y está el gran problema porque tiene que ver con eso con la posibilidad de la educación y aún la educación siento que no nos enseña a conocernos es que por eso te digo yo a la educación no le doy ese espacio porque no está diseñada para eso la educación no está diseñada por autoconocimiento no o sea por lo menos la que tenemos como mundo occidental no está para eso está para para que sea más productivo hasta el momento claro pero si vos fueras un profesor de la escuela de una escuela nueva como con otras características sí cuál es para vos la materia más importante que vos darías la más importante la más importante la que vos decís para mí esta es la número uno después viene la número dos la número tres no no te puedo dar educación porque esos son temas que son mucho más complejos pero pero como conocer digo que el ser humano sepa cuando está haciendo algo con él pero es que mira que eso se hace viviendo es que eso es lo que eso es lo que quería explicarte mucha gente quiere venderte como decimos en Chile en la pomada eso quiere decir como vender algo que no es tan real de que si si tú estudias algo vas a poder vivir mejor y no es así la vida se vive viviéndola solamente te pueden dar herramientas para que sea un poco más fácil perfecto o para mirar para acá o para allá ya bueno y cada persona que encuentra su camino desarrolla su método y piensa que su método es para todo el mundo pero eso también eso no es así pero hay vidas y vidas también por supuesto hay vidas por supuesto y todas las vidas son honorables en ese sentido entonces que una vida a mí me parezca que no es lo suficientemente hermosa no significa que no tenga un sentido un propósito esa existencia ¿qué pasa? ahora queremos que todos sean iguales eso es lo que estás haciendo de nuevo yo tengo una imagen sobre lo que tiene que ser la vida ¿ya? voy a imponer esa imagen la gente va a tratar de lograr eso y se van a dar cuenta que no son felices igual porque es un tema individual ¿ya? entonces por eso yo no quiero ser despectivo pero yo no espero que los colegios enseñen eso porque eso requiere que los profesores tengan que hacer desarrollo personal yo tengo pacientes que son profesores y se dedican a llenar una cantidad impresionante de documentos en tener que lidiar con niños que están muy complicados con apoderados también que están muy complicados ¿ya? entonces ya están haciendo terapia habría que hacerle una formación de postítulo en terapia para acompañar a las familias básicamente entonces no sé si va por ahí el tema ¿ya? además imagínate el acceso a la tecnología que tenemos en este momento hace que muchas personas se salten de la etapa y justamente que creen necesidades que no son reales constantemente sobre una forma de ser una forma de vestir una forma de tener una estructura corporal determinada una forma de vivir que no es real y para lograrlo fomentar consumo ya estamos cagados no no estamos no o sea un poquito no para eso puedes tomar chantol trauma yo te voy a poner otro revés ya tenemos trenes trauma trauma para que los traumas no te afecten tan tol no pero lo que insisto es mira no tratemos de buscar culpables si esta historia la armamos todos nosotros nosotros tenemos un poder enorme y eso es lo que se nos olvida los humanos tenemos un poder enorme de creación y hemos hecho puras leceras en muchos aspectos cosas muy bonitas y cosas horrorosas la caridad bien entendida empieza por casa tiene que ver con esto pero la caridad no es por la caridad sino por la caridad que se dice así ¿no? si la caridad la caridad si bueno digo porque sería esto como el individuo que da el primer paso claro pero vuelvo a insistir no caigamos en la trampa que tu tienes que a lo mejor el primer paso para ser mejor eso es lo que te estoy diciendo si no vamos a caer en la misma historia otra vez de eso como estamos mal tu tienes que mejorar y tu tienes que esforzarte para hacer algo que no tienes idea que es y que se te mente que otros lo han logrado y no sabemos si es verdad Isabel Allende dijo hace dos días que no se va a acordar nadie de ella cuando se muera ni de sus libros ni de la casa de los espíritus y en el fondo digo que en esa palabra siento que hay una resignación a esta historia que vos decís como del deber ser de escribir de esta pelea constante de ser el mejor lo importante es que ella lo hubiera pasado maravillosamente haciéndolo eso es lo más importante de esa experiencia si a los demás les gustó o no maravilloso pero lo importante es que eso es lo que nos cuesta mucho el camino queremos llegar por eso te digo por eso te digo que es un proceso de aprendizaje esto porque es muy nuevo tenemos por lo menos dos mil años de educación de sacrificio dos mil por supuesto déjate de joder dos mil años entonces cómo va a sacar dos mil años de aprendizaje en un seminario en un fin de semana por Dios por qué no venga la semana que viene a seminarios seminarios reptol iluminol claro para iluminarte en un uno y dos mira yo creo que claro porque uno busca eso un poco pero bueno por eso uno va a las iglesias vos escuchás hay cada vez más radio las radios y los teatros se están llenando de los evangélicos son impresionantes como para para captar gente bueno porque hay gente con esa necesidad son como monólogos que generan una tensión impresionante claro pero lo interesante es que ellos se creen en el cuento eso es lo interesante yo voy a eso voy al hecho de o tomás traumatol o te metes en un lugar donde te generan ese es un camino que algunas personas pueden tomar y está perfecto pero hay un porcentaje de la población que está en una etapa más yoica volve a eso dale es una etapa más individual y están sufriendo porque se les dice que como depende de ti es tu culpa es el de trampa como estar bien depende de ti tú tienes que esforzarte y si no lo logras es porque no lo estás haciendo de manera adecuada es tu culpa esa es una manera suavecita de decirlo y como tenemos dos mil años de historia donde la culpa es parte de la existencia del ser humano porque el ser humano nació sucio históricamente hablando ¿ya? pecador pecador se refuerza esa idea pero con otras palabras porque mucha gente tiene pensamiento pero es el peor momento de la iglesia ahora o sea no me voy a meter con eso tampoco son temas que tienen que no he dicho iglesia no he dicho nada tú dices dos mil años tú eres el que dice esas cosas no dijiste pero lo escribiste no las opiniones de este programa son exclusivas de responsabilidad de quienes les emiten yo no he dicho absolutamente nada la gente que me escucha sabe de lo que estoy hablando no pero vuelvo a lo mismo o sea es un periodo complejo para todos porque el ser humano está un porcentaje de la población porque hay gente que está en otro proceso ¿ya? estamos más hacia la individualidad no el individualismo egoísta ahora algo de egoísmo hay por supuesto pero estamos en un periodo más yoico más desde el individuo y eso tenemos que aprender a lidiar con esa realidad no lo hemos logrado todavía y todo lo que está pasando es una señal de que así allá vamos lo que te quiero decir yo es que lo que está pasando en este momento es que todas estas propuestas de sistemas rápidos para lograr ser algo mejor todavía más que ayudar están generando más neurosis y más angustia en las personas ¿ya? entonces lo que invito yo es que si hacen algo no se lo toman en serio no busquen convertirse en algo primero conózcanse ¿ya? es como la imagen de yo tengo un amigo que se dedica a la agricultura y me explicaba agricultura más sustentable que cuando tenían un sitio nuevo antes de plantar lo primero que se hace es ver que crece y después se saca lo que no entonces antes de partir que usted está mal y que tiene que borrarse e introducir cosas nuevas deténgase y trate de conocerse un poquito mejor está bueno eso espera de ver que te salgan unas ganas primero eso que te crezcan las ganas de algo y si un poco que te crezcan las ganas y si porque vos esperas el pasto esperas el pasto o te puede no sé puede nacer caléndula dientes de león dientes de dragón alcachof marihuana dientes de dragón te puede salir cualquier cosa por supuesto y a eso voy me gustó esa por eso te digo y yo te insisto nosotros estamos armados más que armados tenemos todas las herramientas que necesitamos y entonces y son más sencillas entonces por eso te digo yo no estoy en contra de que existan todas estas alternativas en este momento pero hay una mezcla entre las alternativas y una cosa de marketing que genera angustia ahora bueno uno puede dejar que eso suceda hasta que la gente en angustia ya se aburra pero la idea de este programa es transmitir un poquito de de ayuda para bajar esta sensación de estar constantemente esforzándose todo el tiempo imagínate ya se esfuerzan trabajando se esfuerzan por ser buenos padres y ahora se tienen que esforzar por conocerse mejor y convertirse en algo que no saben ni siquiera qué es no y aparte que claro el mundo competitivo está adentro de tu casa fuera de tu casa adentro de tu cabeza y afuera de tu cabeza ¿y a competir con qué? ¿a dónde hay que llegar? al primer lugar eso no existe es como las notas musicales tú llegas a la nota más alta y hay una nota mucho más alta y la abajo siempre es más baja siempre no existe eso del primer lugar eso también es algo relativo no hay que ser perfecto sino habría que ser pluscuamperfecto ¿viste? que es el ¿te acuerdas que hay bien un verbo que ese era como yo sería no era como sería como canto no ¿cómo es? hubiera o hubiese ya el pluscuamperfecto es el verbo que era hubiera o hubiese muy bien ¿tiene algo que ver con el hubiera o hubiese en vez de ser hubiera o hubiese sido? ¿pero no suena a qué? no porque de alguna manera me suena al pluscuamperfecto como algo que no es perfecto y que de alguna manera había una postergación en ese o hablaba del pasado hubiera sido yo diría que en la medida que íbamos avanzando la gracia de madurar es encontrar otras soluciones para los mismos problemas ¿entiendes? que hijo de puta que bueno lo que dije entonces en este momento repetimos como digo dos mil años la misma estrategia y no funcionó entonces hay que buscar otra estrategia y esa es madurar a eso eso me estoy refiriendo y también partir con un objetivo un poquito diferente que no hacer el mejor sino que dar lo mejor me encantó ser el mejor no dar lo mejor dar lo mejor es muy lindo eso yo creo que es un es un buen no es que es un una buena forma de pararte ver que me gustó esto de que crece en el terreno claro que crece primero te puedes maravillar pero está bien pero yo lo veo como en el cuerpo como esto de si te dicen algo vos decís no me gustó eso y por qué no te gusta a ver no, no, pará no me gustó eso que tenés a ver que crece crece la rabia crece la risa es me da lo mismo lo que te gusta a vos uno cuando es impulsivo a mí me pasa en la actuación yo como comediante te digo que para mí esta historia de dejar crecer el pasto tiene que ver con dejar crecer en el espacio el rebote con el espectador donde hay miles de formas de tomarlo como gente haya en una sala viendo un espectáculo o algo sintiendo algo de esa manera si dejas crecer ese espacio sabes lo que viene y lo otro es la honestidad que si algo no me funciona decirlo y mostrarlo claro taparlo me genera un pudor a mí que no me permite como una risa del ahorcado que se dice de esa risa que no es verdadera y que me sale un poquitito mal y que se genera algo que voy a perder la confianza en ese momento con la gente que me está mirando claro entonces esa honestidad es precioso y lo otro es esto de de lo que significa la comedia el humor es lo contradictorio de la tormenta la calma de la emoción y el llanto a una carcajada de la caída y el golpe de una persona en la calle una carcajada directa de un espectador cercano que después se va y ayuda a esa persona pero lo primero es reírse entonces de ese lugar te digo que la honestidad con la persona que estás sin tratar de ser el mejor porque si yo siempre he sufrido esta historia que vos me decís tengo que decir una frase que es bárbara tengo que decir lo mejor en este momento uno espera en un grupo tirar el mejor lo mejor chiste o la mejor ocurrencia bueno por eso yo recomiendo neutral para mantener la neutralidad a todo dar pero lo que te digo cuando conozco a una persona que piensa que sabe lo que es bueno para ti ojo con eso cuando una persona sabe lo que es bueno para ti que se supone que conoce tus defectos y que quiere que seas mejor ojo con esa persona mucho ojo porque hay muchos líderes carismáticos que son así también que dicen que saben lo que es bueno para ti mucho ojo con eso porque eso lo encuentro un poco peligroso ahora todos los humanos tenemos que pasar por esa experiencia también por la experiencia del sometimiento de otros de ciertos grupos medio fanáticos es parte de la experiencia humana pero pongamos atención en eso finalmente lo que pasa es que ese lo que les causa seguramente menos dolor a la gente inicialmente inicialmente pero después no no pero bueno pero lo cambiás al dolor es como que el anestésico que te querés que te saque la angustia hay que trabajar en eso no quiero trabajar quiero que me des algo es una alternativa y bueno ahí aparece nuestra amiga que es la enfermedad o sea hay personas que pueden ayudar pero el trabajo finalmente es de uno siempre va a ser de uno aunque a uno no le guste pero como es de uno quiere decir que tenemos las herramientas para poder resolverlo claro eso es lo bueno aunque estés solo aunque estés solo en realidad uno nunca está solo qué bonito eso no estamos solos pero hay gente que sí está sola no hay gente sola en este momento que no se está escuchando lo que pasa es que tú hablas de una soledad física sí pero hay una soledad de la naturaleza ya no es estar solo a eso te referís no 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 quiero decir que nosotros somos conciencia y estamos rodeados de vida pero no nos vemos pero si ponemos un poco de atención nos vamos a dar cuenta que no estamos solos ok lamentablemente ahora se hace policía mal a no estar solo ¿qué significa? si percibimos cosas que nos rodean nos produce miedo miedo y no nos produce sensación de compañía sí y puede producir sensación de compañía si nos sintonizamos adecuadamente ahora eso pero eso es para conversar en otro capítulo si yo tenía o la mía te cuento algo ¿qué? mi papá tenía bueno mi abuelo que era sirio libanés el papá de mi papá estaba muerto yo no lo conocí y en la habitación de mi abuela había una foto de él bien grande entonces cuando llegábamos a la casa de mi abuela mi papá decía vaya a saludar a su abuelo anda a saludar a tu abuelo me decía pero mi abuelo estaba muerto entonces saludar a tu abuelo era ir y darle un beso a esa foto en esa habitación donde me daban mucho me tenía mucha carga para mí iba y le daba un beso a la foto de mi abuelo y muchas veces tenía que ir solo como que bajaba tarde el auto y yo llegaba mi papá ya la vio a saludar a mi abuelo mi hermana mi mamá mi mamá no iba y yo tenía que ir solo le daba un beso a mi abuelo a la foto me daba vuelta y era tremenda la sensación que yo sentía en mi espalda de que mi abuelo me iba a agarrar te sentía claramente solo en ese momento no no ahí entiendo esto que vos decías de estar solo no estamos solos en realidad acá aparece esa es la ilusión de esta realidad que estamos solos pero tiene que ir con esa yoidad también con ser individuos tiene que ir con eso amiguémonos con esos esos ruidos esos sonidos que uno a veces tiene en los momentos donde cruje la madera si conversar con eso aunque son extraños conversar con eso conversar con la naturaleza con esas energías de repente nos quieren decir algo no nos quieren asustar y bueno lo mismo ojalá que en este este capítulo hayamos abierto ese espacio para para salir de esta cosa tan neurótica porque porque iría que en este momento está demasiado intensa esa energía esta búsqueda de esta perfección bueno hay un dicho ojalá que este programa le pongan este nombre lo perfecto es enemigo de lo bueno ya que se ha dicho alemán ¿no? eso lo dijo Dr. Yeski lo perfecto no sé que lo dijo es enemigo de lo bueno es enemigo de lo bueno otro capítulo de la hermosa sobre espíritus de la naturaleza si quieres también me parece bárbaro porque de alguna manera claramente es entrar en esa conciencia de uno porque no queremos no queremos llegar a eso nos da miedo con que nosotros mismos hacia donde vamos con eso si por eso bueno muchos retiros espirituales la gente dice voy a ir a un retiro espiritual de silencio y gente que cosa más linda dicen la gente como que hermoso pero muchos de esos retiros son enfrentarte con lo que no te gusta con las cosas que no conoces de ti mismo y pueden ser verdaderos infiernos de mucho aprendizaje entonces ¿qué pasa? pensamos que un retiro espiritual es una experiencia entretenida solamente pero eso se convierte en una distracción neurótica más claro porque si por arriba estoy ahí ay sí me relajé me relajé qué rico qué buena onda pero en el fondo a los 10 minutos tenía en la cabeza uy no pagué la cuota del banco uy la cuota madre el permiso de circulación uy que tengo que sacar la buena entonces como de alguna manera todos estamos presos de esa búsqueda o sea presos yo no sé si estamos presos realmente hay gente que piensa que esta realidad es una prisión yo creo que estamos aquí yo creo que estamos aquí consensuadamente queremos esto ya el no sé la característica que lo hace difícil es que esto es como si fuera entrar a un parque de diversiones pagar la entrada encontrar que es muy entretenido saber que esto es una ilusión pero cuando entramos se nos olvida que es así y eso parece que lo hace más entretenido todavía otras personas pensan que esto es una cárcel puede ser pero yo creo que tiene que ver ya con características individuales de cómo quieren vivir esta fantasía como una cárcel como un espacio de creatividad como una aventura como una prisión como lo que quieran en este mundo hay muchos mundos simultáneamente veamos cómo lo vivimos me me falta un apreciador porque me encanta sé cuando sé o sea hay otra cosa también que uno cree para ver porque todo esto que vos decís me hace mucho sentido y todo y tengo esas dudas cuando tomo la decisión de me quedo leyendo el libro o tengo que hacer esto del colegio de los niños no me quedo leyendo el libro y no tengo ninguna resaca de culpa me quedo leyendo el libro que me va a dar algo no tendría que haber hecho esto del colegio de los niños no me voy a querer leer el libro no tendría que haber hecho y estás en el medio de esa pelea creo que aprender a reconocer que hay algo que va a doler siempre hay una pérdida y una muerte en una decisión de esa pero aprenderla y quedarse con esa decisión ¿no? claro pero pero sacarse de la cabeza la idea de que si decides de una manera nadie te va a dejar de querer ¿entiendes? sí total porque tenemos una ilusión de que hay un padre que no nos va a querer si nos portamos mal ¿ya? que se le hizo entero dos mil años tremendo ¿ok? entonces si yo no hago el tema de los hijos que no pasa nada si son veinte minutos leyendo un libro no pasa absolutamente nada no me van a querer el padre no me va a querer al revés y si yo estoy con los hijos y no me voy con mí mismo porque tengo que hacer la mejor versión de mí mismo tampoco me van a querer ¿y qué es esto? una trampa ¿te das cuenta que es una trampa? total tremenda eso te digo entonces no existe eso nada de dejar de querer no existe esa energía ese es otro invento que nosotros nos creamos en este escenario increíble llamado existencia impresionante a esta existencia démosle la resistencia como de esto que decís me encanta da lo mismo si no te quieren porque significa que no te querían antes de haber tomado esa decisión porque si te querían como un esclavo significa que no te querían puede ser pero además de eso lo que te quiero decir es que no existe un padre no un padre gigante que no te quiere o que sí te quiere ¿entendés? eso es lo que te quiero decir y eso nosotros lo llevamos a áreas de la vida cotidiana constantemente entonces esa historia que somos imperfectos que somos pecadores que nacimos sucios es una historia que nos contamos y esa historia es tan fuerte que la usamos constantemente para interpretar todas nuestras realidades en otro momento no podemos hablar de eso pero ese lenguaje lo usamos en todas nuestras realidades pero no nos damos cuenta démosle a la gente un yuyo para que no le importe que no la quieran para que no le importe que no la quieran ¿qué puede tomar? no, ahí tendría que ser terapia floral yo insisto son yuyos hay muchas plantas pero hay conexión con la vida siempre se repiten es que siempre terminamos hablando de Júpiter y la sensación de plenitud con la vida mira hay una esencia floral que se llama girasol el girasol se utiliza para la conexión de hecho podría hay tres y uno se puede comer la semilla también pero la flor de girasol se usa en terapia floral para la conexión con el arquetipo del padre bueno de la imagen solar que te cuida que te protege que te lleva a salir que te ayuda a ver el mundo ¿entiendes? esa es la imagen que es una imagen solar no una imagen saturnal bueno creo que en el capítulo de planetas nos casamos a Saturno pero Saturno es la imagen del padre castigador que tenemos metida ¿ya? y un padre que nunca hemos visto además eso es lo más loco claro entonces por eso sufrimos sufrimos por una imagen de algo que nos contaron es tremendo y es muy complejo por eso te digo es muy complejo podríamos hablar eso es para otro capítulo como el panóptico religioso como que te está ya con el solo hecho de creer que está ahí mirándonos existe es para poner orden para poner orden pero eso funcionó en un momento en que el ser humano tenía menos yoidad pero en este momento no está funcionando porque el ser humano está cambiando totalmente ahí está la crisis entonces no hay error todo tiene un sentido y también el pensamiento religioso tenía un sentido pero en este momento tiene que ser diferente porque el ser humano ha cambiado también la biblia junto al calefón dice el tango cambalache es una forma es una la biblia junto al calefón es un dicho que se dice en Argentina que era que había tanta miseria que estaban los religiosos captando clientes y regalaban biblias entonces había tanto hambre en Argentina en ese momento que no se podía ni comprar papel higiénico la gente entonces el calefón es el calefón que estaba siempre en los baños entonces debajo de la cañería del calefón colgaba un alambre con una cosita de madera que es donde iba el papel higiénico pero como no había papel higiénico colgaban la biblia y la gente la usaba como papel higiénico entonces y esa es la imagen de la biblia junto al calefón que dice el tango cambalache ves llorar la biblia junto al calefón claro y de esa manera es un poco toda esta cosa que estamos hablando es como el sufrimiento porque si sufrís es como empezaste el programa hoy si sufrís vas a tener tu recompensa claro pero bueno esa fue la promesa en ese momento castigo y recompensa castigo y recompensa y hay alguien que sabe lo que es bueno para ti y tú no lo sabes y es un misterio y tal vez te van a ayudar tal vez no te van a ayudar y no puedes hacer nada para cambiar las cosas sino que someterte girasol girasol eso es una esencia floral que se puede tomar como las flores de bach el girasol sunflower lo llaman también ok y las pepitas de girasol las pepitas también las pepitas de girasol dale llevarte pepitas y te comete nadie me quiere cuando vas a pensar nadie me quiere te comés una pepita nadie me quiere todos me odian como es la canción acá bueno y me quedo bárbaro sabes que voy a trabajar todo esta semana en esto yo cada vez que salgo de acá te vas a esforzar entonces me voy a esforzar para ser el mejor después de este programa perfecto el mejor es perfecto lo que acabo de decir está maravilloso me doy cuenta que este rato de conversación dio los mejores frutos sé perfecto en tu vida y si no sos perfecto toma sentite mal primero toma algo y después de eso bueno veremos qué pasa bueno ahora estamos jodiendo pero espero que te haya hecho sentido todo lo que hablamos que para mí fue un plomo que le sacamos lo que no tenía que decir que se rectificó y se convirtió en oro me siento un alquimista en eso estamos en eso estamos en eso estamos bueno un placer Andrés muchas gracias Jorge un placer conversar contigo como siempre y otro capítulo más de de la caja del panda chao hasta la próxima y y y y y y